Estamos en Kuom, la capital religiosa y más conservadora de todo Irán, en el momento de la oración, en la tumba de Fátima. Me ha costado muchísimo poderme este gran pañuelo que es como un sador que me han dado para poder entrar a este recinto. En esta ciudad concretamente sí que hemos visto a todas las mujeres ya directamente con todos los sadores negros. Es una mierda, pero bueno, al final quería ver esto y la verdad es que todo esto es realmente emocionante. Y nada.